Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir de estrés Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz que estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en Dios y yo, que tira su error y tus manos su amor Como lucierna la llevó tu luz y disipó las sombras de mi reino Y yo quedé como un duende que me ardó y me lanzó de tus ojos de amar Y descerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz que estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor ¡Vamos! 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 Gracias.